Muy buenas tardes a todos. Felicitaciones a Ciudadanos al Día por todo este trabajo que es bien complicado. Yo era parte del jurado de los adultos mayores y era todo un trabajo seleccional y eran mucho menos que aquí. O sea que a todos que están presentes, funcionarios, alcaldes, a los que hacen la selección, a la organización, mi felicitación. Es llamativo pensar en las categorías que no tienen ganador o porque no había alguien calificado o porque las condiciones de competencia no eran visibles. La primera es promoción del desarrollo económico. Segundo, relación con la prensa. Eso nos dice algo. Seguridad vial y transporte sostenible. Y todos los días leemos de accidentes y choques mortales. El Perú tiene más accidentes mortales en carreteras que España. Y España tiene seis veces más vehículos que el Perú. Y cuarto, eficiencia en contrataciones y adquisiciones. Otro tema así bien complicado. Yo creo que para el año entrante tenemos que tratar de encontrar el campeón de la seguridad vial. Y en fin, yo creo que son temas muy importantes. Y una buena práctica que en este momento yo creo que vale la pena recordar es mejorar la calidad de la educación pública. Yo creo que eso es un tema en el cual no podemos cejar. Tenemos que mantener el pequeño progreso que se ha logrado en los últimos años. Hemos ascendido en la prueba PISA por primera vez en la historia y tenemos que mantener eso. Yo sé que hay una huelga parcial en este momento. Yo sé que hay muchos temas en discusión. Pero yo también sé que el futuro de los niños del Perú es fundamental. Y estamos absolutamente empeñados en eso. Felicitaciones y muchas gracias a todos. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.